Buenos días a todos. La verdad que buena pregunta. Sí, Castillejo jugó aquí. Me hablan, no lo conozco como jugador, como su etapa aquí, pero sí me ha hablado gente de él, aficionados que tengo aquí, amigos en Castellón, que era un buen delantero, que hizo goles. Ahora nos toca la labor de entrenadores, con lo cual competencia sana. Competencia sana, le saludaré cuando llegue aquí, le daré la bienvenida. Cada uno mirará por sus intereses, pero nada, me alegro que haya gente en el fútbol que haya sido futbolista, que pueda enseñar a los jugadores. Tiene un equipo bastante bien trabajado. Se nota que tiene la mano del delantero, que es un equipo muy ofensivo. Pero ya te digo, le daré la bienvenida y cada uno a sus intereses. Empezamos una secuencia de dos partidos en casa. La gran oportunidad del Castellón, donde más éxito está teniendo esta temporada. De momento en este inicio, pues intentar sumar el máximo número de puntos posible, ¿no? Sí, nosotros ya lo dije, que íbamos a ir partido a partido. Venimos del partido Cornellá, ahora nos ha tocado el jugar dos partidos en casa. Pensar en los Asuna, no podemos pensar en el partido de la Nucía, porque el más a corto plazo es el Osasuna. Vamos a tener enfrente un rival que nos va a complicar la vida, que nos va a exigir, como todos los rivales de la competición. Ya lo dije, que en Cornellá también íbamos a tener un rival complicado. Pero nada, nosotros hemos trabajado durante toda la semana a afrontar este partido, como hacemos con todos. Nos enfrentamos a un rival que al final puede cambiar el modelo de juego respecto a otros rivales, cómo afrontarlo, cómo sus virtudes, nosotros contrarrestarlas. Y a partir de ahí, buscar nuestras variantes en ataque. Pero principalmente tenemos que competir al 150%, ser un equipo solidario, ser un equipo como estamos siendo, que al final estemos muy ordenados defensivamente, hacerle la presión donde tenemos que hacerle para robar el balón. Y a partir de ahí, buscar nuestras variantes. Pero el partido va a ser un partido que tenemos que estar muy concentrados y no porque sea un filial va a ser fácil ni muchísimo menos. Están haciendo bien las cosas, están siendo un equipo bastante competitivo y tenemos que superarles en esa intensidad. Lo fácil, Rubén, sería pensar dos partidos en casa, hay que intentar sacarlos, sumar seis puntos, te metes ya arriba en la clasificación, pero si miramos estadísticamente las veces que Castellana ha jugado dos o tres partidos ellos en casa, por un lado o por otro, al final siempre se ha dejado puntos. No sé si te preocupa porque a lo mejor uno va con esa mentalidad de hay que ganar los dos partidos y luego te puedes llevar un susto. Sí, he escuchado algo de que siempre que ha habido la oportunidad aquí de encadenar dos partidos seguidos en casa a ganarlos, parece que no se han sacado los puntos necesarios, pero a mí eso me preocupa poco. Yo me preocupo directamente en lo más cercano, que es el partido de Sasuna, en que tenemos la oportunidad de jugar en casa con nuestra afición, que para nosotros es un plus, el campo del domingo va a estar lleno, el de que va a haber un ambiente espectacular, y a mí lo que me preocupa es eso. Entre todos, como yo dije desde el principio, tenemos que llevar en volandas a este equipo, nosotros como cuerpo técnico, la afición y que ellos compitan y que sepan lo que tienen que hacer en cada momento del partido y seguir la misma línea que estamos en casa, que el equipo está bien, pero no podemos relajarnos. Aquí en esta categoría, yo se lo digo siempre a los jugadores, como saquemos pecho no lo hunden rápido, así que a ser el equipo solidario que estamos siendo, a ser el equipo competitivo que estamos siendo y a ser el equipo vertical que estamos siendo y teniendo ocasiones iguales como estamos haciendo en casa. ¿Cómo ha ido la semana? ¿En cuanto a sensaciones, en cuanto a estado de ánimo después del empate del otro día? ¿Y cómo ha vuelto el equipo? Jugadores que no estaban, como Jack Diori, que estaba concentrado con Níger, ¿cómo ha vuelto él? ¿Y el resto de la plantilla hay algún jugador que esté tocado, que sea duda para este fin de semana? Pues mira, principalmente a principios de semana había el equipo un poquillo decaído del empate y yo le dije que, oye, no hicimos un partido desastroso en campo del Correia, lo más normal es que lo hubiésemos ganado por ocasiones, por el penalti fallado, por jugar más tiempo en campo rival y buscar la partida rival, pero ellos, ellos se han acostumbrado a que quieren ganar, quieren ganar y yo también soy competitivo y ganador, pero les dije que tenemos que preocuparnos el día que hagamos un mal partido y yo creo que el otro día no fue un mal partido, un partido correcto, donde a lo mejor sí tuvimos que, a lo mejor, tener otras variantes en el ataque, nos costó a lo mejor un poquito más, pero creamos cuatro o cinco ocasiones muy claras y yo creo que ahí el equipo, pues encontró eso, en que ellos, pensando en que a lo mejor metes el penalti y sacas tres puntos y te ves un poquito más arriba la clasificación, pero es animarles, animarles a que sigan compitiendo, a que sigan haciendo las cosas que he dicho antes, que sigan siendo el equipo unido que son y luego pues eso, a partir de ahí, pensar, la semana ha sido muy buena de trabajo, como vienen habitualmente siendo, trabajando mucho y haciendo mucho hincapié en lo que nos van a encontrar de los Asuna y la pariante que vamos a tener que poner en ataque, bienvenido de vuelta, pues Jack y Oscar, Oscar por sección y Jack por selección, son dos jugadores también importantes para nosotros, tenemos a la plantilla al completo, 25 jugadores, con lo cual, contento, contento porque todo el mundo entrena para ganar su puesto y todo el mundo entrena para seguir mejorando, que eso es lo que a mí me vale y lo que yo veo cada día. Rubén, yo te quiero preguntar por Jorge Fernández, porque es un futbolista que lo vimos en pretemporada, que luego ha desaparecido un poco de los partidos y tiene muchísima calidad, pero yo no sé si todavía está un poco renqueante psicológicamente o físicamente de la lesión tan dura que os pareció. Pues Jorge, os voy a ser sincero, ahora mismo está en un proceso de recuperación, él viene de mucho tiempo estando parado, creo que completa las últimas dos semanas de entrenamiento, con lo cual él tiene una rodilla delicada, estamos haciendo todo lo posible para que coja el nivel, que esté al 100% para competir, porque esta categoría es muy exigente, él va poco a poco, tiene un proceso, hace poco se le hizo un tratamiento en la rodilla para la mejora de su rodilla, así que yo cuando lo vea oportuno que esté para competir y jugar por un puesto y tener minutos, para mí es un jugador espectacular, lo digo desde aquí, porque es un gusto verlo, ver los entrenamientos, la calidad que tiene, pero le falta eso, le falta todavía un poquito el proceso a nivel físico, a nivel de aguantar más tiempo los esfuerzos que se requieren, pero va poco a poco y yo creo que va a ser al final a la larga un jugador importante. Te quería preguntar por dos jugadores que llegaron más tarde a la dinámica del grupo, que fueron fichados a última hora, como son Fabricio y Giorgi, ¿cómo se encuentran? ¿Están ya poco a poco entrando en una dinámica similar al resto del grupo, porque están teniendo minutos, en las segundas partes están entrando, ¿cómo lo sabes? Sí, he hablado, me gusta hablar personalmente con todos los jugadores, hablé el otro día con Giorgi, hablé con Fabricio, estoy muy contento con el rendimiento que están dando cada vez que salen, cada vez están más cerca de poder jugar en un partido de inicio, puede ser esta semana, puede ser la que viene, con lo cual, contentísimo con su trabajo y con su labor. Son dos jugadores que han venido últimos al equipo, con lo cual, necesitan una adaptación, hay jugadores que llevan dos meses y pico juntos, pero ahora mismo están perfectamente para rotar con cualquier jugador, tanto del medio campo Giorgi como de la parte de arriba con Fabricio, con lo cual, dos más al carro que están para sumar, igual que el resto, contento con todo el mundo y a partir de ahora, pues empezaremos poco a poco a rotar, porque la liga es muy larga, tenemos que llegar a los dos últimos meses en las mejores condiciones y tenemos jugadores perfectamente para hacerlo. La última por mi parte, en principio se comentó que igual esta semana ya podíais ir a entrenar a Marinador, evidentemente no ha sido así, no sé si tenéis previsto hacerlo pronto, no lo digo sobre todo por el tema del césped, que de momento está muy bien, pero claro, cuanto más se trabaja en Castalia, a la hora llegando el invierno pues se puede complicar. Pues desde aquí, aunque se lo he dicho al jardinero a Salva y a los ayudantes, darle mi más sincera enhorabuena porque están haciendo una labor espectacular, Castalia está normal, digamos casi va a hacer tres meses entrenando en este campo y sin otro alternativo, pero el campo está en unas condiciones maravillosas, entrenamos todos los días, se machaca el campo, había partidos de liga, partidos de pretemporada, pero tiene unas condiciones muy muy buenas, necesitamos un Marinador para darle descanso al campo porque ahora vendrán temas de lluvia, frío y es cuando realmente el campo sufre. Nos queda muy poco para llegar a Marinador, creo que puede ser finales de octubre, primeros de noviembre, con lo cual nos queda poco ya que nos están poniendo las casetas allí para el tema de gimnasio, sala de vídeo, vestuarios, vamos avanzando, pero tenemos que ir allí cuando el campo esté en las mejores condiciones para poder entrenar. Está en un proceso y esperemos que sea lo antes posible, pero de momento Castellón, está en el campo de Castales, está en un momento espectacular, de césped, pero necesitamos eso, necesitamos darle descanso.